Buenos días, bueno, estamos recogiendo la habitación, son las 7 y cuarto, 7 y 25. Vamos a desayunar porque se nos va, nos van a cerrar la cafetería y nos vamos. Estamos muy tristes porque hemos hecho mucha piña entre todos y otra vez a despedirse. Y ahora es cuando empieza realmente la supervivencia de hablar solamente inglés y de intentar buscar las palabras. Y no como ahora, que he sido muy vaga y me he acomodado y he hablado en español muchas veces. Así que, no sé, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, yo creo que bajan todas las sábanas y las maletas, ¿dónde están las maletas también? ¿Las sábanas también? ¿Las sábanas? ¿Las toallas? ¿Las fundas del sal? Sí, vamos a ir súper bien por las escaleras, rodando. Bueno, nos han dicho que tenemos que recoger todo, así que vamos a bajar todas las maletas abajo. Y después ya desayunaremos. Venga, Álva, dalo todo. Adiós, adiós. Muy bien, muy bien. Adiós, adiós. Es donde guardamos las maletas. ¿Dónde la pones? Queda un calor aquí siempre. Es horrible. Ah, mirad. De todos los supers que han pasado por aquí. Y un bebé ahí, satánico. Nuestro último desayuno, como veis, súper sano. Nutella. Bueno, Álva sí, Álva sí, la verdad. Café. Estamos... Bueno, no me voy a decir, hay problemas. El agua, la comida, todo cambia. Como no te cuides. Bollería, muy sana. Y nada, vamos a desayunar por última vez. Aquí. Por fin. Estamos un poco tristes, pero bueno, esto tenía que llegar. Así que me he enterado que la fiesta en el barco continúa. Sí, 14 de mayo. Es el 14 de mayo, así que iremos juntas. Intentaré que haya vídeo. No sé cómo. No sé cómo irá eso. Bueno, se va todo el mundo. En sus respectivos buses. Y nos quedamos forever alone aquí. Así que nada. Vaya pelos que llevo. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Coca-Cola. Coca-Cola. Lompito. Y Didi para los amigos. Mi YouTube canal, Didi para los amigos. Didi para los amigos. Didi para los amigos. ¡Uh! Ok. Bueno, pues nada. Que vamos a ir a la playa. Bueno, ni me he maquillado, ni me he peinado. Directamente nos hemos ido a desayunar. Así que vamos a ir a la playa ahora a verla. Porque al final no vamos todas las chicas, pero vamos nosotros solos. Así que en una hora nos recoge nuestro bus. Y eso. Y ya directos al aeropuerto. Y no sabéis el lío que ha habido. Porque unos de los chicos pensábamos que íbamos juntos en el mismo avión. Y al final no. No, y ayer hicieron el check-in con mi pasaporte. Bueno... ¡Hola! Soy André de Alemania. ¡Oh! ¿Y tú eres? España. ¡Oh! Mallorca. Mallorca. ¿No lo sabes? ¿Madrid? ¿Sabes? Sí, claro. Madrid, Barcelona. Barcelona, Andalucía. Málaga. ¡Málaga! ¡Ole! He venido en el último año en Malaga. ¿Sí? He venido a Madinah. ¿Sabes? ¿Madinah? ¿Ven a Madinah? Ah, no, no, no. No, no. Ok. No, no. No hay problema, pero aquí. ¡Málaga! ¡Málaga! He podido conocer a tanta gente de tantos países. Jo, estoy súper contenta. Esto ha sido una experiencia súper guay. Así que nada. Os voy a enseñar la playa. ¡Forever and ever! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pena! Porque es gente que seguramente... Bueno, a ver, no. ¡No, no, no! Es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Es verdad. Nos vamos a volver a ver porque vamos a hacer tour por todos los Estados Unidos de América. Pero da pena. Da pena. Así que, bueno. Tienes que hablar en inglés. ¡No, no puedo hablar en inglés! Me acabo de decir que solo he hablado de las colombianas y es verdad. Porque he conocido a un montón de gente que no es de Colombia y que también se ha llevado mi corazón. ¡Sí, Brasil! ¡Brasil! 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 Para todos... ¡Brasil! 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 Que de verdad, que no solo Colombia se ha llevado mi corazón. Todos los que he conocido. Muy bien. De todos los países. Y he podido aprender un montón de todos. Así que estoy encantada. Besitos. Coca-Colita. Coca-Colita. Estas son las vistas que teníamos desde la ventana. No sabemos muy bien qué es. Porque es como una cabaña abandonada, ¿no? Así que hemos decidido que como nos queda una horita... ¡Uf! Que se me engancha la cámara. Como nos queda una horita, vamos a aprovechar para conocer un poco los alrededores. Porque hemos estado yendo de la cafetería al colegio. Del colegio a la cafetería. Y tampoco hemos... Sí. Tampoco hemos conocido... Dicen que hablo muy rápido. Que tampoco hemos conocido mucho. Y es que hay un montón de kilómetros aquí para conocer. Mirad, por favor. Es increíble. Súper bonito. Ahí se puede ver un poquito... Voy a acercaros el zoom. Se puede ver un poquito de Long Island. Las casitas pequeñas. En serio. Esto es tan espectacular. Ayer estaba... Os voy a contar. Ayer estaba... Estábamos llegando porque hicimos un tour primero en el autobús. En el autocar. Que bueno, podéis ver todos los vídeos desde el autocar. Cuando lo suba. Hicimos un tour y luego fuimos bajando. Y cuando ya podíamos estar por Nueva York nosotros solos. Yo estaba pensando y decía. Tampoco estoy tan emocionada. Es como si tuviese la sensación de que... ¿De que ya he estado aquí o de que esto me suena o que ya me he familiarizado con todo esto? Todo esto. Pero realmente estaba súper emocionada y después, más tarde, sentía como que estaba cansada de todo, de toda la... Estaba súper emocionada y estaba cansada mentalmente de todas las emociones que había estado viviendo. Ella se va conmigo a San Francisco. ¡Sí! 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 ¡San Francisco! ¡Uh! 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 ¿Y esto qué será, chicas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es este lugar? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Mirad! Esto parece una granja, pero no sé lo que es. Y eso es uno de los edificios. Bueno, pues como veis, todo esto es campo. Es mío. Es mar. Es mi casa. Cuando tú... En España. Cuando yo era pequeño, todo esto era campo. ¿Qué? ¿Qué? Cuando yo era pequeño, todo esto era campo. ¡Ja, ja, ja! Cuando yo era pequeño, todo esto era campo. ¡Eso es! ¡Eso es! Todo esto, ¿no? Oye, chicos, les estoy enseñando de verdad todos los refranes españoles que puedo. Muchas veces me dicen, pero ¿y eso qué es? ¿Qué es Viruji? El otro día digo, ¡uh! ¿Qué Viruji? Dice, ah, Viruji es... Hay caquitas, ¿eh? Sí. Pero, ¿de qué son? Yo no sé. Son lo que... Caquitas. Eh, shit. Oh. Shititas. Chititas. Chititas. ¡Qué peste! ¡Madre mía! Bueno, hay cacas, pero no sabemos de qué animal puede ser. Sí. Porque son como muy extrañas. No sé. No sé. Bueno, dejando al lado las cacas que nos estamos encontrando. Esto es increíble. Esto es increíble. No sé si podéis verlo. ¡Buah! Aquí el aire es diferente. De verdad. Me acuerdo que me dijeron que cuando llegase al aeropuerto de Nueva York iba a respirar diferente. Iba a sentir como... No sé si a ti te pasó, Elena. ¿Cómo que...? Que cuando llegaste al aeropuerto de Nueva York era como que el aire era diferente. Sí. Como que sentiste diferente, respirabas diferente y todo. Pues sí, me ha pasado. Era como aire caliente, pero extraño. ¿Verdad? No sé, no sé. Yo como cuando llegué a Nueva York ya tuve que estar tres horas allí. Ya estaba enfadada, ya estaba cabreada. Y es como que no estaba mentalizada de que después venía todo esto. Pero ahora estoy tan feliz, soy tan genial de poder haber visto Nueva York con mis ojos. De poder haber estado por las calles de Nueva York. Es la mejor experiencia. Total, total. Papá, mamá, os prometo que os voy a traer aquí. Es que es otro mundo. Es otro mundo. Es estar todo el día en una película. Pasaba la policía con las sirenas y era como sirenas de otro mundo. No eran sirenas normal. Eran como la guerra de los mundos cuando están bajando las sirenas así de extraterrestres. Mira, mira, exagerado. O sea, exageradísimo. Hemos terminado la convivencia. Estos cuatro días han sido increíbles. El primer día que yo llegué, ellas ya tenían el grupo hecho porque habían viajado todas juntas. Pero yo al final como perdí al conductor porque había estado mucho tiempo en inmigración. Luego me volví con tres chicas, dos australianas y una alemana. Y ya empezó el caos. En plan, no doy pie con bola. No sé crear una frase. Mezclo todos los tiempos verbales. Para decir algo tengo que pensarlo 20 minutos antes. Y cuando estoy terminando la frase de la persona ya se ha ido. Porque se ha aburrido de lo que le quiero decir. Que hablo mucho. Que hablo mucho. Es que creo que no hay ningún video en el que hable de cómo ha sido todo esto. Todo ha sido como imágenes. Todo ha sido todo esto. Todo esto está siendo muy lindo. Sí. Está siendo muy guapo. Está siendo maravilloso. 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 Yo quiero visitar España. Hombre, claro que sí. Sí. ¿Qué? Me puedes seguir en Facebook. Me puedes encontrar en Facebook. Isabella Balbastro. Y... Tal vez... Tal vez... Tal vez tú puedes me dejar en su casa. Eso está hecho. ¿Sí? Eso está hecho. La tenéis que buscar en Facebook. Invitarla todos a vuestra casa. Para que conozca bien España. Y sepa lo bonito que es España. Y lo precioso que son nuestras calles y todo. Hemos llegado a la playa. Y esto es... Increíble. Esto es increíble. Esto es una... Como una cala. ¿Qué os parece? Es precioso, eh. Es súper bonito. Bueno, os vamos a enseñar los dos edificios rápido. Esta es la residencia. El... El... Donde hemos estado... Estudiando. Y luego este es el otro edificio que os he dicho. Y todo esto es campo. Uff! Dan ganas de correr aquí. Bueno. Decimos adiós. A nuestra escuela. Adiós amigos Quedan 20 minutos Para que nos recojan El saludcito que teníamos Para relajarnos Ya hemos salido del colegio Y estamos en un bus Estamos en un bus Estoy con mi compañera Grecia de México Y estamos en un bus Y vamos directamente al puerto Tardaremos una horita más o menos a Nueva York Así que bueno Pues aquí están todas las chicas Soy yo nuevamente Nos han hecho Nos han dado una bolsita Con varias cosas Para comer Y bueno Os quiero enseñar esto Que está riquísimo, son las típicas rosquillitas alemanas Están súper buenas Una barrita Con miel Creo que es avena con miel Esto es queso Tiene una pinta un poco extraña Pero es queso Una barrita de queso Como no Oreo Tenemos Victoria's Secret Michael Kors Chicas, mirad Estamos en Victoria's Secret Bueno, ya hemos pasado el control del aeropuerto de Nueva York Vale, pues ahora tenemos que estar tres horas aquí Hasta que sean las 3 y 45 para coger el vuelo Y por Dios Es tan maravillosa esta tienda Que se me había olvidado por completo que tenía que grabar Estoy aquí Con Luca Que las chicas han ido al baño Y nada Nos queda súper poquito ya para Son las 2 y 17 Y nuestro vuelo sale a las 3 y 45 Así que ya nos queda poco para salir Estamos aquí cargando todos el móvil Que cada asiento tiene para que cargues el móvil Y nada, ya he podido hablar con mi familia por el messenger de Facebook Que es mucho mejor que el Skype Si estáis fuera Para hablar con vuestra familia por videollamada Facebook Con wifi, por supuesto Ahora que me he quedado sola Que no puedo hablar con nadie en español Estoy haciendo bastante Estoy practicando bastante mi inglés Y me está costando Estoy ahí a tope Y me está costando bastante Ahora ya parece que no sé hablar español tampoco Es un poco complicado A ver si me toca Ventanilla Aunque no creo Porque tengo el 32B Creo que B es pasillo Pero bueno Ellos están los 3 juntos en el avión Y a mi me han puesto separada Y estoy súper contenta De verdad Os mando muchísimos besos Quiero que sepáis que me acuerdo mucho Muchísimo de vosotros Que ya he tenido que publicar en Facebook Que si no os escribo demasiado Es porque estos días en la escuela El internet ha sido horrible No hemos podido hablar No hemos podido conectarnos bien Y bueno Ahora va a haber diferencia horaria De 9 horas Pero voy a intentar encontrar Siempre un hueco Para hablar con todos Y que os quiero muchísimo Que os mando muchísimos besos Y estoy deseando De que veáis los vídeos Y conozcáis California Y Nueva York ¡Gracias! ¡Gracias!